Hola Antonio, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Sí, qué gran noticia. Nos enterábamos de un par de días que llegaron y que se habían destrabado. Tu caso, teníamos otra persona exactamente también con lo mismo, una de Alemania, una de Israel. ¿Empezaba, cuando hablamos con vos, empezaba la restricción de vuelos? Tal cual, tal cual. Cuando ya la médula estaba lista, digamos, estaba el proceso listo para iniciarse, se restringe, bueno, el cierre de fronteras y la restricción de vuelos. Y ahí empezamos a decir, ¿qué hacemos? De hecho, la primera opción que me habían comentado era, bueno, descartamos el donante 100% compatible. Sí, me acuerdo. Habíamos hablado la vez pasada, que es la aguja en el pajar, porque que alguien sea 100% compatible con vos en el mundo, hay que encontrarlo. Y te llega el 100% compatible. Claro. Muy bueno. Y, bueno, la primera opción, cuando se cierran las fronteras, y los vuelos y demás, decir, bueno, buscamos un donante que no es compatible en la Argentina, o sea, no tan compatible en la Argentina, pero implicaba un montón de riesgos. Y ahí, bueno, conjuntamente con Mariana, que es la chica también que estaba en mi misma situación, empezamos a movernos para decir, ¿qué hacemos? O sea, no había forma de resignar la esperanza de vida, porque esto es esperanza de vida, realmente, cuando estamos hablando de la llegada de la médula. Así que, bueno, cuando tuvimos la confirmación, después de una audiencia enorme, pero también tengo que agradecer infinitamente, porque fue una suma de voluntades, desde el Ministerio de Salud, Cancillería, la Embajada, el INCUCAI, en mi caso el Instituto Fleming, que es donde yo me atiendo, bueno, ustedes, o sea, la verdad que todos empujaron el mismo carro para coordinar algo que estratégicamente era muy difícil, porque era coordinar entre dos países que tenían sus fronteras cerradas, y donde podía haber conexiones de vuelo, cómo viajaba la médula, si había demoras en los vuelos. En mi caso, la médula se crió, conservó en el lugar de origen, por las dudas, porque si se demoraban los vuelos o había más combinaciones, la médula vive, digamos, son células madre que viven de 24 a 48 horas. Entonces, si puede haber algún riesgo, se crió, conservan. Así que viajaron crioconservadas. Y están guardadas. Lamentablemente no pude ir a trasplante ya, porque mi biopsia salió mal, así que la semana que viene me tengo que internar un mes para un tratamiento intensivo de adecuación al trasplante y tratar de lograr ir. Pero bueno, está la esperanza. O sea, ya saber que está... Está en el país. La médula en el país es una tranquilidad inmensa. Y la verdad que hablaba de eso, o sea, de poder contar en medio de toda esta angustia una buena noticia gratifica. Pero creo que es entre todos también. Sola no lo hubiera podido lograr. Creo que Mariana Sola no lo hubiera podido lograr. La verdad que no conozco el nombre de los otros dos pacientes. O sea, pues Alemania, Israel y Brasil. Son los tres donantes. Y Brasil. Sí. Creo que son cuatro. No sé si hay dos de Alemania o dos de Brasil. Pero bueno, la verdad que se logró. Bueno, mucha fuerza. Bueno, muchas gracias. Va a salir todo bien. Ya está en la Argentina. Así que, bueno, tenés que pasar este último tramito y después ya toda la esperanza encima. Sí, lo único que, bueno, les robo un minutito nada más. Dale, 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 todo lo que quieran. Para concientizar a la gente con lo que es la donación de médula y donación de sangre. Es muy importante, sobre todo el tema de la donación de sangre en estos momentos de pandemia. Las enfermedades oncohematológicas, cuando nosotros tenemos internaciones o los resultados salen mal, la mayoría de las veces necesitamos trasplante, transfusiones de sangre o de plaquetas. Estos se toman desde los distintos bancos de sangre, de los distintos sanatorios o de los distintos lugares. Esto, durante el coronavirus, durante la pandemia, bajó muchísimo. Y hay como una crisis sanitaria también en cuanto a eso. Desde el lado del Fleming, que yo me hablo mucho con la gente de hematología, de hemoterapia, sobre todo, toman todos los resguardos del mundo para proteger al donante de sangre. Así que, bueno, si pueden... Sí, 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 lo hemos venido marcando y tratando de estar en todas las campañas porque falta mucha donación de sangre. Y es central que se empiece a agilizar ese tema. Contarle a la gente que cuando te anotás para donar sangre, se te autoriza el traslado. Bueno, puedo salir. Sí, se autoriza el traslado para la donación de sangre y ese certificado de donación es lo que a vos te permite estar en la calle. Y después, esto que vos decís, tienen todos los recuerdos. Para aquella persona que va a ver si tiene temor, no, se toman todos los recuerdos, pero es fundamental empezar a conseguir donantes de sangre. Sí, totalmente. Y bueno, el tema de la donación de médula, que recuerden que es algo sencillo, anotarse en el registro, es una muestra de sangre. Y que si sos elegido, porque si sos genéticamente compatible, el día que te llamen estás salvando una vida. Así que bueno, nada, eso. Agradecerles muchísimo el espacio, agradecerles muchísimo la ayuda. Y bueno, les estaré contando los avances de mi camino a la sanación. Allí vamos a estar a tu lado. Muchísimas gracias. A ustedes, un beso muy grande. Chau, gracias. Este operativo múltiple se hizo. Cuando nosotros hablamos con Caro, estaba Mariana, creo que es la otra chica, una esperando de Alemania, otra de Israel. En ese momento, la Argentina no tenía el problema todavía de las fronteras, pero sí Alemania, sí Israel ya habían empezado. Recuerden que esto empezó mucho más en el hemisferio norte y esos países empezaron a cerrar. Con lo cual, ahí ya era mucho más difícil poder traer. Después cierra Argentina las fronteras. Me parece importante rescatar lo que decía Carolina. En este proceso interviene. Cancillería, que yo les contaba ayer, está trabajando, la verdad que están trabajando muy bien. Y está bueno reconocerlo. Porque no es nada fácil hacer todo este proceso. Porque tenés que ocuparte de muchísimas urgencias, de los argentinos varados en el exterior. Y además, tenés que ocuparte de estas cosas. Entonces, Cancillería, Ministerio de Salud, que también está trabajando en todas las áreas, de una manera, a veces uno dice, o siente que no son tan rápidos, pero cuando empezás a averiguar todo lo que tienen que hacer, todas las áreas que tienen que intervenir, la verdad es que están haciendo cosas que para los que nunca estuvieron preparados, pero no la Argentina, en el mundo, nunca se esperaba esto. El Ministerio de Transporte, la ANAC, que yo lo nombro, la Administración Nacional de Avisión Civil, las nombro permanentemente. Mirá, ayer también, hablando con Miranda, es el Secretario de Calidad del Ministerio de Salud, con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud. Están tratando de solucionar 20.000 cosas. Porque uno realmente no toma dimensión de lo que significa toda esta pandemia en el mundo, y en la Argentina ni hablar, en países desarrollados. Fíjense el impacto que tiene, imaginemos todo en la Argentina. Este vuelo, un vuelo sanitario, un vuelo humanitario, va por Cancillería, va por Migraciones, va por Salud, termina definiendo ANAC, digo, cada uno va haciendo su aprobación y cada uno va asegurándose de que se haga, como corresponde, que sea seguro. Bueno, lo del trasplante es una maravilla. Ahí tenés Cancillería, obviamente, gestionando con los otros países. Todo lo que es ANAC aprobando todos los traslados. Salud asegurándose de que llegue perfecta, imperfecta. Y esto creo que está bueno marcar. Cuando pase todo esto, vamos a estar en el día a día, seguramente no nos vamos a dar cuenta, pero me parece que es sano marcar cuando las cosas se hacen bien y entender que estamos pasando una situación tan compleja en el mundo que, insisto, me parece que es bueno reconocer.